Hola, vamos a demostrar esta identidad trigonométrica Vamos a demostrar que cotangente de teta por coseno de teta más tangente de teta por seno de teta es igual a cosecante de teta Bueno, para eso tenemos que recordar la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma Que si yo tengo a multiplicado por b más c, esto es igual a a por b más a por c En dos palabras multiplico a por el primero y le sumo la multiplicación de a por el segundo Por tanto lo aplicamos aquí, en este caso sería cotangente por coseno y cotangente por tangente por seno Quedaría de la siguiente manera, cotangente por coseno, queda aquí Y cotangente nuevamente por tangente por seno, quedaría acá, cotangente por tangente por seno Tenemos que igual a cosecante, tenemos entonces que llegar de la parte más, la parte derecha, izquierda, perdón De la parte izquierda tenemos que llegar a la parte derecha Seguimos Aquí vemos que tenemos las funciones de cotangente y la función de tangente Sabemos que cotangente es igual a coseno sobre seno y además sabemos que tangente es seno sobre coseno Entonces en esta parte de la igualdad lo vamos a reemplazar en este caso cotangente En este caso cotangente y en este caso tangente Queda de la siguiente manera, como cotangente es coseno sobre seno pues se reemplaza Coseno es coseno sobre uno Cotangente lo hemos dicho, coseno sobre seno, tangente es seno sobre coseno y seno es seno sobre uno Se reemplaza en todos Entonces ahora tenemos coseno sobre seno multiplicado por coseno más coseno sobre seno multiplicado por seno sobre coseno Y multiplicado por seno sobre uno Procedemos entonces a hacer las debidas multiplicaciones Coseno por coseno, coseno cuadrado Seno por uno, seno Coseno por seno por seno es coseno por seno cuadrado Pues seno por seno da seno cuadrado Y tenemos en la parte de abajo seno por coseno por uno Pues es seno por coseno Pues el uno no afecta Seguimos entonces, aquí podemos ver que tenemos coseno a ambos lados Coseno aquí, coseno en este lado Y los podemos anular Quedan anulados Y ahora la ecuación queda de la siguiente manera Tenemos coseno cuadrado sobre seno más seno cuadrado sobre seno En este caso, bueno, eso sería una suma de fracciones Como los denominadores son iguales Tenemos que seno es igual a seno Entonces una suma homogénea de fracciones Aquí tenemos un ejemplo sencillo Y si yo tengo a dividido entre b más c dividido entre b El resultado, el denominador del resultado va a ser el mismo B, en este caso, en este caso es b Y sumamos sus numeradores a más c Lo mismo sería acá, como es el mismo el de abajo Pues en la parte de abajo va a quedar seno Y simplemente sumamos sus numeradores Coseno cuadrado más seno cuadrado Lo que tenemos arriba es la identidad fundamental de la trigonometría La que todo el mundo conoce Que coseno cuadrado más seno cuadrado O seno cuadrado más coseno cuadrado Eso es igual a 1 Aquí la tenemos seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1 Por tanto, sabiendo eso, reemplazamos lo de arriba por 1 Tenemos abajo seno Y decimos que es igual a cosecante Vamos a demostrar Como sabemos que cosecante es igual a 1 sobre seno Entonces, en este caso tenemos que cosecante es igual a cosecante Por tanto, hemos demostrado que con lo que iniciamos Con cotangente multiplicado por coseno más tangente por seno es igual a cosecante Llegamos a la igualdad Espero les haya servido